Ahora cambiamos de tema, les cuento que hace poco estuve en Canadá en la filmación de Strings, ópera prima del venezolano Daniel Durán, y tuve la oportunidad de conversar con parte del elenco como Josh Duomel, Lucas Steele, y aquí les presento un poco de mi recorrido durante el rodaje de esta película. Ya, DJ, talk to me about that. Did you have to train a little bit for that? A little bit. Yeah? I really never understood what a DJ did. I was actually, we were at a party, there was a festival here, and there was a DJ there, and of course everyone was making jokes, but hey, it's you up there. I was watching the guy, and I realized a lot of it's theatrics. He wasn't doing anything. Behind there could be like nothing? Yeah, you can make it all up as you go, because it's, you know, it's so, I don't know what the word is, unofficial, you can make, you can do it any way you want, you know? Creo que Lucas también es un gran actor, como mencionaste, que tú lo ves como una, un actor joven que está en gran crecimiento. Lucas llegó de una manera increíble, no estaba ni siquiera en, 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 en ese momento en discusión, Lucas, porque yo tenía de repente otra visión física del personaje. Claro. Pero cuando lo vi, y cuando, obviamente yo conocí el trabajo de él, por X-Men, y ahí sí, cuando nos presentan, era el actor que queríamos para ese, o sea, era un actor primero que quería hacer la película, porque cuando llegó a nosotros ya había leído el guión. Segundo, tenía la calidad actoral que estábamos buscando, es un chico que tiene un talento indescriptible. Tuví este proyecto nacer desde que estaba en papel, hablando con Oscar y con Dani, o sea, es un proyecto que he visto nacer, literalmente, y cuando fuimos viendo las personalidades y los actores tan buenos que se fueron sumando, era como que nos sacamos la lotería. Lo que quería encontrar finalmente en mi vida es encontrar, cazar el mensaje con lo comercial. Y entonces, de ahí vino la idea de la danza y la música. Pero detrás de esta historia y la base de esta historia, es una historia con mucho valor, con mucho valor familiar, con mucho, este, pro sanación, anti-guerra, anti-violencia. Ustedes han visto a George Rommel en Transformers, lo han visto en Safe Heaven, lo han visto en comedias románticas, en películas como Año Nuevo, que son películas grandes de estudio, pero nunca, me atrevo a decir que nunca lo han visto, a un personaje como el que representa a Alex en esta película.